Un tratamiento con el que Costa Rica espera enfrentar la propagación del nuevo coronavirus. El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica elaboró un antiviral con el plasma de caballos inmunizados que está siendo sometido a prueba en casi una treintena de pacientes contagiados. La expectativa es que en unos cuatro días decaigan los síntomas y que desaparezcan la dificultad para respirar y la fiebre. Y lo que se espera es ojalá poder darlo a pacientes en una fase temprana, donde apenas ha sido diagnosticada, los síntomas no son muy severos, la carga viral no es tampoco tan grande y así los anticuerpos puedan llegar al cuerpo, empezar a neutralizarlos. Antes de aplicarlo a pacientes, el antiviral fue sometido a pruebas en un laboratorio de la Universidad George Mason de Virginia, en Estados Unidos, que comprobó su capacidad de anular el virus. Para elaborar el medicamento, el instituto recurrió a su experiencia y de medio siglo en la producción de sueros antiofídicos, que actualmente exporta a otros países. Obtuvo las proteínas del coronavirus de laboratorios de China y Reino Unido y las utilizó para inmunizar seis caballos donados para el tratamiento. Cuando se determinó que los equinos tenían suficientes anticuerpos, se separó el plasma, luego se purificó para obtener la solución contra el virus SARS-CoV-2. Nosotros siempre hemos trabajado con caballos porque es el animal que tenemos disponible primeramente, es un animal que es muy dócil y es muy inteligente. También además el volumen que tiene es muy apropiado porque entonces podemos tener gran cantidad de plasma. Los resultados preliminares del estudio presentados el 2 de octubre permiten dar luz verde a la fase 3, en la que se aplicará a cientos de pacientes, aunque faltan investigaciones para determinar la dosis adecuada. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, indicó que el tratamiento será puesto a disposición de países e instituciones a través de la Organización Mundial de la Salud. Ese procedimiento será parte de lo que se pondrá a disposición, que se compartirá como capital intelectual desarrollado en el país, pero lo que busca es compartir esas prácticas con otras personas a través del mundo. Luego de producir las primeras mil dosis del antiviral, se espera disponer de más caballos para ampliar la producción, cuando se obtengan los resultados de las pruebas.